¿Puedo pagar mi dinero? ¿Puedo pagar la bolsa? Sí Bueno, yo era pendiente del tipo de dinero Estaba con los años Pero aquí me dijo ¿Será un poco de dinero? ¿Puedo pagar la bolsa? 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 Ya llegando oficialmente aquí a Santiago Qué bueno de venirse uno Aquí a refrescar un poquito Aquí con los sobrinos A disfrutar de unos ricos tacos Que aquí es lo que es famoso Por los ricos, ricos tacos Vamos a ver qué tan ricos están Vamos a comer aquí con tacos Lupe Ok ¿Lengua sesula? Sí A ver, dame a mi de lengua Dos de lengua Dos de lengua para empezar Miren nomás A mi este Tacos de lengua Ay 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 como se la pasa uno comiendo aquí Miren Uh, lo más importante pues es la probadera eh Mmm Muy, muy buenos estos tacos de lengua Aquí con tacos Lupe Los de Aguito Miren En la comedera A ver a qué le vamos a probar ahora A ver qué le vamos a seguir Qué otra A ver uno de cachete A ver uno de cachete dijiste Vamos a ver de cachete Vamos a probar uno de cachete Vamos a probar uno de cachete Aquí en los tacos Lupe Para que se vengan a Ahí con todo Miren nomás Qué buenos y ricos Vamos a empezar con este Tengo Sufren el dijeron Unos Miren nomás Uh, uh Vamos a ver la textura de este Taco Un poco tacos aquí de Santiago Uh Bueno Esto vamos a ver Ahora la prueba más importante Vamos a probar este de cachetes Es que dice Wow Nunca lo había probado de esto Vamos a probar Que muy bueno Wow Es que lo bueno de esto es la La salsista La salsa que Que tienen eh No picoso Nada de picoso Nada de picoso Nada más Lo suficiente para que ahí lo traigas En el saborcito Miren nomás A ver a quién se le antoja Mmm, mmm, mmm Lo que me falta aquí Es un taquito de pastor Para probarlo No me vaya con las ganas Vamos a ver Mmm, mmm A ver A quién se le antoja Wow Y fíjense eh Otro chido de aquí Es que es un agua de agrillo La verdad Buenísima Esta agua de agrillo Ahora A que echarnos el de pastor Vamos a ahorita Al El taco de pastor Ya se me está haciendo agua a la boca Mmm, mmm También muy, muy bueno eh Mmm, mmm Wow 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 Mmm Wow Mmm Estos tacos de pastor Aquí en Tacos Lupe Aquí en Santillito La verdad Vale la pena venir Desde grandes a acá eh En cualquier lugar Yo comieron A ver y tú Lía Ahora sí Coméntelo Para que digas Cómo están los tacos Para que tú lo pruebes Aija Guau Comelona Si te gustó Miren Ahora lo que Ya ando bien, bien lleno eh Pero pues Espérate Déjame hecho este de Aquí de De tripa Vamos a ver Qué tan bueno está el de tripa Cual que me faltó Mmm Mmm Muy, muy bueno Muy bueno Mira aquí Lía está diciendo Que Rico los tacos Si le gustaron, verdad A ver Si a Lía le gustaron Quiere decir que son Muy, muy buenos esos tacos Mmm De tripa A ver diles Dónde, dónde estamos aquí En estos ricos tacos De ahorita En Santillita Velázquez A 15 kilómetros de Aranda Para Porque están Buenísimos eh Para que se vengan aquí Y de horarios Qué, qué son abiertos Ustedes O qué es el Eh 12 de la mañana A 11 de la noche Todos los días Nomás, los jueves cerramos 12 de la mañana A las 11 de la noche No, pues aquí Los vamos a tener que quedar Más seguro Aquí con el famoso Lupe ¿Verdad? A ver Tacos de Lupe A ver Lupe, manda un saludo Gracias aquí Tacos Lupe Ahí estamos Muy bueno Esta avenida Por aquí En Santillito Se los recomiendo Que se vengan En este domingo La verdad Oh, miren eh Las guasanas Más porque ando bien jambado Sino también me echaba unas guasanas Mucha clase de comida Aquí en Santillito Para todo lo que Lo que busquen eh Eso fue a todo Aquí en Santillito Este Tour Express Nos pasamos muy chido ¿Cómo estaban? Los tacos excelente Y ya vamos de regreso Fugamos Y todos Recuerden suscribirse A este canal De YouTube O de Facebook Ponerle me gusta Y Bye Y comentar Si, comente Bye 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 Bye